Hola hola familia de Rappi Delicioso, bienvenidos a una receta más, hoy vamos a preparar una deliciosa receta con pasta, espero les guste mis amores. Bueno mis amores, los ingredientes para la receta de hoy son 500 gramos de pasta, voy a utilizar coditos, pimiento dulce, pasta de tomate, salsa de soya, una cebolla en cabeza y 500 gramos de carne molida, como ven son ingredientes muy sencillos pero va a quedar muy deliciosa. Aquí ya tengo una olla con agua, le puse paprika como para que de un poco de color, no me gusta la pasta así como muy pálida, entonces vamos a ponerla, vamos a dejarla hervir hasta que quede en un punto medio para que no se nos vaya a deshacer. Vamos a picar la cebolla y el pimiento muy pequeños. Música 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 Bueno mis amores, ya estuvo la pasta, se da cuenta, se da cuenta, quedó semi dura, vamos a dejarla así. Bueno en este recipiente o sartén, vamos a sofreír, la cebolla, el pimiento y la carne. Música Vamos a dejarlo dorar muy bien. Ahora le vamos a agregar salsa de soya. Música Música Bueno, vamos a agregarle ahora la carne. Música 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 Vamos a agregarle ahora la pasta de tomate. Música Música Y vamos a agregarle media taza de agua. Música 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 Vamos a dejarla hervir por 15 minutos. Antes voy a agregarle la sal. Música Música Bueno mis amores, está muy delicioso ahora esta salsa, ya le podemos agregar la pasta. Música 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 Uy que delicia, que cosa más deliciosa. Música Música Ahora vamos a dejarla conservar por 10 minuticos más. Y listo. Música Música Bueno mis amores, ahora sí a degustar esta delicia. Miren cómo quedó. Música Realmente delicioso. Bueno mis amores, no siendo más por hoy, me despido de ustedes. Espero haberles podido ayudar a cómo preparar esta deliciosa pasta. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Chao!